Hola amigos, no olviden darle me gusta y suscribirse antes de ir a nuestro vídeo, pásenlo bien. La serie de My Destiny Game, que se proyectó los viernes por la noche en Star Televisión, hizo saltar los corazones de la audiencia con la final. Decisión ayer. Afortunadamente, la verdad salió a la luz. El deterioro de la moral del equipo de la serie de televisión hizo una entrada exitosa en la batalla de calificación de My Destiny's Game, protagonizada por Agnacnozu, Oikukara y Elisar Papak. Sobre todo después de Erkay, se mira con admiración la serie que llevó a Agnacnozu, que estuvo mucho tiempo alejado de los platos, a la pantalla. La serie My Destiny's Game, que ha estado en la pantalla con muchas reposiciones recientemente, fue considerada merecedora de un premio muy bueno. My Destiny's Game fue galardonada como la mejor serie revelación del año en los International Summit Awards. Este premio impulsó la moral tanto del equipo de drama como de la audiencia después del desastre final de ayer. Aunque los ratings no son malos, la serie de My Destiny's Game, que pasó un mal momento por sus fuertes rivales, que se transmitió esa misma noche, está en la agenda. Se estima que el canal estaba experimentando con reposiciones emitidas en diferentes días antes. Ante esta situación, se afirmó que la decisión final se tomó ayer en la serie de My Destiny's Game. El reclamo molestó mucho a la audiencia de la serie. Sin embargo, afortunadamente, la declaración hecha en poco tiempo arrojó agua en el corazón de la audiencia de la serie. En el comunicado realizado en la cuenta de Twitter de la serie Kaderi Minoyun, la noticia sobre nosotros es infundada. Nuestra serie almohadilla Kaderi Minoyun continúa con nuevos episodios todos los viernes a las 20.00 por las pantallas de Startup. Fue dicho. Se indicó que la serie, que atrajo gran atención en el extranjero, seguirá transmitiéndose. Sí, amigos, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro vídeo. Los quiero mucho por hoy.